¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio de Arauca? Un equipo bastante paritario donde tenemos más mujeres que hombres dentro de nuestro gabinete y vamos a darle la oportunidad a gente joven, a gente nueva, a gente que tiene la experiencia de que inicie este proceso de transformación hacia un municipio que realmente quiere ser ciudadano. Llevamos alrededor de casi dos meses recibiendo información de la administración saliente para entregar o para ir conformando este informe para hacer lo que hoy estamos haciendo, entregando un informe final de todo lo que es la administración municipal, de cómo la va a recibir el alcalde Juan Alfredo Cuenza Ramos. Es una radiografía de lo que hoy estamos recibiendo para saber cuál es la estrategia, de lo que nos sirve y lo que debemos mejorar para ver hacia dónde queremos llevar al municipio de Arauca. Es importante decirle la verdad a la comunidad, hacer una rueda de prensa y decirle cómo recibimos la administración municipal y cuáles son los pasos a seguir para que Arauca sea transformada, para que Arauca tome otro rumbo. Entonces hemos estado dedicados hoy con todos los profesionales, dispuestos, alrededor de 80 profesionales, para que le hagan la entrega formal a nuestro alcalde y de esa manera podamos ver hacia dónde llevamos el municipio de Arauca. Me he prometido no hablar mal de este gobierno, pero pues creo que los araucanos saben qué ha pasado con el gobierno, un alcalde que nunca dio la cara, que durante todo el empalme no dio la cara, que en la entrega del gobierno no dio la cara. Y pues ahí están los resultados, lo que viene evidenciando el municipio, voy a recibir un municipio con problemas económicos bastante grandes, con desorden social, con falta de autoridad, con falta de articulación entre las mismas entidades y dentro de las dependencias, porque habían enemistades entre una dependencia y otra. Y pues nada, aquí viene el proceso de concertación, ya el alcalde electo de Arauca está nuevamente en territorio, había permitido hacer unas gestiones en el orden nacional que se van a ver reflejadas en los primeros meses de mi gobierno, porque voy a buscar un gobierno americano en torno a unas victorias tempranas en los 100 primeros días de mi gobierno. Gracias. Gracias.